Marco Antonio Solís, bienvenido maestro. Gracias, gracias, muy contento de estar aquí con ustedes en esta fiesta, hablando de fiestas, ¿no? Uno de los grandes, mero mero, con seca. Bienvenido, bienvenido. Que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar acá en este iHeart Radio, está increíble. ¿Sabes? Estamos muy contentos con la invitación y lo más lindo de todo es que venimos a cantar completamente en vivo. Es un festival que se realiza completamente en directo y eso hace que el contacto con la gente y la cercanía sea mucho mayor. Así que normalmente este tipo de eventos se hacen en playback o en live track. Y ahora venimos con todo el equipo, con toda la banda y eso la gente lo agradece. Voz de mando, bienvenido. Bienvenido muchachos. Muchísimas gracias, ya estamos listos. Qué buena fiesta, ¿verdad? Así es, eso es una fiesta. Así se llama, iHeart Fiesta Latina. Muy original, muy bien. Claro, claro, qué buena fiesta. La verdad que estamos muy contentos de estar con los más grandes exponentes de la música latina unidos, pasando un momento súper especial. A grandes estrellas y en esta oportunidad a una cantante, actriz, bailarina, todo, multifacética. Vamos a recibir con pamparas a Dana Paola. Gracias, muchas gracias. Estoy feliz de andar acá, la verdad es que me la estoy pasando increíble en esta fiesta latina y por supuesto con iHeart Radio y Telemundo. La verdad. Amigos de Telemundo.com, somos Camila y le mandamos un abrazo grande. Grandísimo. Un abrazo a toda la gente de Telemundo.com, un abrazo grande. Bueno, vamos a prepararnos, aquí estamos. Amén. Dios me los bendiga y muchísima salud. Un placer enorme. Gracias. Gracias. Bueno, a toda la gente de Telemundo.com, un abrazo grande aquí desde el iHeart Radio. Chao. Miramos Telemundo.com, a la orden.